Hola, 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 ¿qué tal? Y bienvenidos a una nueva entrega de Sleeping Dogs. Bueno, una vez entregado al tío este que sabía más de la cuenta, espero que nuestra amiga la policía, ropa encontrada, gafos oscuras frisky, muy bien, lo haya puesto a buen recaudo para que no se vaya de la lengua. Bueno, vamos a empezar un nuevo caso, que lo tenemos aquí disponible, nuevo caso disponible, me imagino que serán otra nueva tanda de misiones y vamos a ver qué nos ofrecen. ¡Gracias! 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 Si os digo la verdad, me está gustando bastante más. ¿Quién habla así? Ah, está hablando por teléfono, ¿sí? Bastante más apasionante la historia de las triadas. Pero bueno, es necesario hacer esto, si estos casos tampoco están nada mal, ¿no? Pero por preferir, para mi gusto personal, la historia de la triada me está pareciendo acojonante. O sea, una trama típica del cine de la época, nada escandaloso en cuanto a trama, pero muy divertida y con mucha variedad de situaciones y muy guapa, o sea, en definitiva. Bueno, vamos, tenemos para elegir, como os dije en la anterior entrega, me voy a acercar hasta este punto amarillo, que es para ayudar, ganar prestigio y a ver si una vez, de una vez por todas me puedo calzar mi... Vamos a mirar el mapa. Me lo voy a marcar, esto. Reparación rápida. Vale, aquí tendríamos otra. Pagar facturas del hospital, me imagino que eso no tendrá nada que ver con Tiopo. Los tramposos nunca prosperan. Tenemos varias y, como os digo, me son muy útiles para subir reputación. Y con ello, pues poder ponernos mejores ropas y, bueno, varias cosas que nos ofrece el juego. Venga, tía, no me llores. Y suelen ser misiones bastante rápidas. A ver si subo al prestigio 4. A ver, esta se ha... Se jodió el coche, a ver. Vale, una bomba o algo, ¿no? Otro minijuego. Me cago en la madre que parió. Otro coletas. Te voy a... Te vas a ir al fondo del océano, cabrón. No tiras a un barco o algo así, ¿no? ¡Quita de ahí! Se casi me mete con el anzuelo en el ojo. La madre que lo parió. Bueno, parece... Yo creo que prácticamente todos llegan a un destino. ¡Joder! Por los vuelos... De poca monta. Tú no vas a ir al agua Tú te vas a comer Todas las hostias que sean posibles Vale, recuperado Prestigio, ven, súbeme al 4 por favor No, ni de palo Por lo menos me faltan Un par de misiones más Para poder llegar Es una jodienda, pero es así Y las demás me pillan Un poco, bastante lejos Así que Vamos a ir a Vamos a comenzar Muerte final Joder, que bien suena eso Es que las triadas Las misiones son cojonudas Nueva pista Vamos a hacer una de policía La de ir al puente Este coche es pa' mi La de ir hasta el puente A ver los cuerpos que hay allí O también yo creo que nos va a interesar Nos va a interesar Digo porque nos han dicho Que hay un cuerpo De nuestra De nuestra peña De nuestra gente Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos ¡Nierda! ¡Oh! ¡Lo me ha girado! ¡Cabrón! Le voy a decir que tengo... ¡Uy! Bueno, si por aquí puedo ir también... Una pillada muy seria con este juego, o sea, me está flipando A ver... Supuestamente era un puente, ¿no? Consigo un disfraz Vale, nos vamos a vestir de... Ambulancia Muy peligroso... En esta ciudad porque... Ah, no, de policía Pensaba que era de hombre de ambulancia ya que... He visto varios atropellos A ver, agente... Vete... Vete a tomar por culo ¡Ay! ¿Qué? ¡No! ¿Hay una bomba? Ah... Podría salir de cualquier momento... Y supongo que el desfraz no va a ir más de unos cientos de metros Perdóname... Tengo algo en mi auto Sí señor, muy valiente el policía... Mírale... Ahí va... Tendré que... No... A ver... No... Hijo Seguro... No... 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 Fijo... No... C***... Aquí están los cadáveres Voy a hacer de todo En plano general Registro al cuerpo Ese es el de los nuestros Yo creo, ¿no? Si va vestido como Como Winston iba Una incisión en el cuerpo Registro al cuerpo siguiente Este también es de los nuestros Creo que no me equivocaba Quizás sí No me joda Ya empezamos con las operaciones Como en el Max Payne 3 Operaciones y movidas extrañas Ventas de cuerpos y hostias Parece que le has sacado los órganos a tres de los cadáveres ¿Ves? Movidas con órganos y hostias raras Vale, nos vamos de aquí Aquí hay más cadáveres Se pone a llover que te cagas Joder, me están dando unas ganas de robarle la lancha a la policía Pero me voy a retener Estoy convencidísimo que más adelante habrá persecuciones en el agua Porque si se pueden utilizar Doy por hecho de que habrá persecuciones marítimas Y bueno Me voy a quitar esta ropa Teng, es Wei ¿Qué te descubieras? Vincent Ellos tienen Vincent Lo siento, sé que él fue tu amigo ¿Qué te harás hacer después? Todas las víctimas fueron Sona Íñi Todos tenían órganos removidos Cut right out of them Y tú estás correcto Esto no es solo sobre la muerte ¿Qué te harás después? La removación se ve profesional Vale, nos aspiramos al hospital Luego tenemos que empezar nueva misión Nivel 5 Nivel 5, ¿no? Sí Perfecto Wei puede apuntar a la cámara lenta Cuando salta de un vehículo estando armado Vale, pues solo Ah, bueno La cámara lenta dura más Tras realizar disparos Con salto de charnes Bueno, vamos a mejorar esto Y nos vamos Vale, para empezar esta misión Deberíamos activarla Por lo que veo Es simplemente ir al hospital Pista número 2 Pista número 2 Copulación de camión Tengo una cerca aquí Tengo una cerca aquí De prestigio A ver con qué nos sorprende Esta vez Su es la moto Vamos contra el reloj Vamos contra el reloj Aquí está Aquí está Pero el camión Cabrón No hombre, no Sal No entiendo por qué la poli viene a por mí No sé qué he hecho Luego no quieres atropellar a ninguno Vale, ya tengo dos a Y con esto es complicadísimo Uy, no sé Vale, ya está Vale, ya está Ojalá caminar al almacén A ver, por qué A ver, por qué Perdonen señores Perdonen disculpas Mil perdones Pues con casco Creo ¿No? A ver Un vaso de moto Conduciendo el camión Cojonudo ¿Pero dónde? Hecho A ver si me sube a la 4 Ya Venga Ay, me falta otra Vaya Hombre Vehículos a la venta A ver ¿Qué tienes a la venta? Joder Prestigio 5 Va Y esto Y esto Y esto Y esto 150.000 No voy a comprar Bueno chicos ¿Qué hacemos? Seguimos con el caso Vamos a por A por la muerte final ¿Qué pasa aquí? Pelea Eso quizás también te da reputación No he ganado ninguna Me metí una vez en una Y creo que llega hasta la De 6 tandas Creo que llega a la cuarta A ver si viene algún coche A ver si viene algún coche Este Voy a apagar coches Teniendo estos en la calle Vamos a ver Muerte final No sé No sé a qué se referirá eso Porque La última misión de triada La madre de Winston Lo ensartó como a un pollo Se llama Pelorrata No sé qué Se llamaba No, ahora voy a pasar por eso Que no me joda la misión Otra vez autopista Otra vez autopista Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Venga, ya estamos Tentando Oh, con lo bien que iba A ver A ver Muerte final Es que suena, suena, suena Más chivo No sé Sie ночі Sammy 他小時候 他每天都在这个厨房 khách 坐在那裡 靜靜地吃飯 Ejá 他 会做出 Explain are ya Sammy Dog eyes Dog eyes Did it Dog eyes Did it Is that what Johnny told you Madre mía Esta vieja quiere acabar con, no sé Ve a la zona de ojos de perro, aquí va a haber buenas hostias, ya verás Quiere que le llevemos a todo cristo ahí para que lo cruja Vieja endemoniada Me encantan los frenos de algunos coches, frenan, vamos Como cabría velcro en la carretera A ver, territorio ojos de perro Buenos coches, problemas A ver que tenemos aquí Con casi total seguridad estarán armados Ahí veo lanchas, creo No me han visto, están completamente ciegos No he tardado mucho en cumplirse mis presagios Pero me da que aquí va a haber Carrera de lanchas Se han sido ellos Joder, tengo una percepción Buah, voy a agarrar mal Vas a flipar, cabrón Perdido 50 metros, más Vale, vale, nos acercamos Nos acercamos, nos acercamos Qué coño ha pasado Bueno, nueva persecución Nos ha parado por cansancio porque me esperaba Estás del medio Vale, pelea El gordo, cuidado Aquí tiene que haber algún sitio para estrellarles Como este Eh, coño, lo estoy dando al triángulo No me jodáis ¿Quién queda? ¿El gordin flash solo? No, 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 no Estoy jodidísimo Gordo cabrón Había un cuchillo por ahí No he pescado Venga, dale, coño Venga, dale, coño Otra vez, pelita Toma al mejor culo Ahí Más pelea, tengo la vida a tope Bien, aquí tiene que haber buenos Mierda Uno fuera Al pescadillo A la pescadilla Oh, esos ganchos me pueden gustar mucho Tú también Al gancho Al gancho Tú aquí a los pinchitos estos Oh, maravilloso Percera Al gancho Madre mía ¿Y tú aquí? Anguilas ¿Qué es lo que tú quieres, hermano? Tú has hecho algo malo, Sammy ¿Qué te llamas? ¿No me llamas? ¿No me llamas más? Te vienes conmigo, cabrón ¿No me llamas más? No me llamas más? Si, si no me llamas más, tú te dices con Big Smile Lee Él es el que necesitamos la mierda Yo estaba haciendo trabajo ¡Argh! ¡Argh! ¿Qué es lo que esto es todo? ¿No me llamas más? Sí, y Winston y Peggy ¡Argh! ¿No me llamas más? ¿Qué te llamas más? ¿Qué te llamas más? Lihat, ¿no? Si no, tal vez nos cambiamos ¿ when? ¿Puedo desarrotar todo esto, hermano? ¿Y yo te aseguro que Big Smile Lee te corto en un de ogni de las estas ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas más? ¿Qué me llamas más? ¿Increús a la mierda ¡Mierda! ¡No, no, no, no! A ver, a ver, a ver, a ver Me tengo que esparcir de aquí ¡No saltes! ¡Corre! Bueno, muy bien Tú el primero, aquí A tomar por culo A ver, otro finolis, otro finolis ¡Mierda! No, no me jodas Tú, al gancho Otro fino, aquí Vale, esto el resto son Bueno, aquí hay otro Aquí Vale, me quedan los dos gordinflones Y aquí otro fino Que le puedo coger ¡No, no, joder! ¡Me he equivocado! Tomar por culo No, 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 no ¡No, no, no! Estoy completamente muerto ¡Mierda! Tengo que acabarlo Tengo que acabar lo que he empezado Venga, uno fuera Yo lo voy haciendo así Voy intentando Acabar Con los pequeños primero Y quedarme con los grandes Yo creo que es ¡Joder! ¡Joder! Pero si me dan Por el culo Estoy jodidísimo ¡Suéltame! ¡Suéltame! Llegas Llegas Bien Vale, otra vez nos quedan los tres ¡Mierda! Grandullones Cabrones Bien Derrota ojos de perro Me ha subido la vida ¡Perfecto! Voy a esperar un contraataque ¿No puedo? ¡Joder! ¡Me está atajando! Ahora sí Vamos ¡Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut va a tomar por culo vamos a la calle amigo bueno, si vamos de copiloto seguramente habrá persecución no creo que haya mil y pico metros sin ningún tipo de problema ya sabía yo son coches de los cabrones que pasa, por qué por qué no me dejaba salir del coche coño vamos, adentro no sé qué me ha pasado, os juro que no me dejaba salir salir a apuntar para disparar no sé por qué ¿dónde vamos? ¿qué está pasando? le trajo a mrs. Chu tiene algo que quiere decirle mrs. Chu, bien no sé por qué aquí esta fuera fuera y fuera saltan como ranas cu 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 saltaba la rana aquel no ha acabado con el molestos motoristas hay que meterles a las ruedas mira que hostia se ha pegado no 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 jajajaja joder como vuelan mierda que hostias andas uno dos bien las persecuciones no nos indica cuanto nos queda para allá ah van asi perdon 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 esta abajo me habia dado la impresion de que la persecucion no no nos indicaba la la distancia como cuando nos persigue la policia joder nos ha dejado yo no se como nos la han matado no la que te va a dar la vieja macho no 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 oh no no Es que vaya nombre, sonrisas Lee, papada Y tía Jane te esperan Perfecto, lo vamos a dejar para la próxima entrega Como os había comentado Os quiero recordar que podéis visitar mi canal de Youtube Para ver este y muchísimos vídeos más Que si os ha gustado el vídeo Me podéis dar también un like Favoritos Que lo paséis muy bien Nos vemos en la próxima entrega de Sleeping Dogs Adiós